Desclare deformado ...desclare deformado ¿Y yo que pasa? ¿Que nadie les gusta, tío? A mi me encanta Porque esta mal deformado Pero si, es que han metido ahi, parece que son un... ...colog de zombie No sé si sabéis lo que es Black Ops 2, Buried. Sí, buenísimo mapa. Hombre, eso me recuerda. Hermano, el Black Ops 2 con Buried. Buried, pero si Buried era... A ver, no era malo, pero... Yo Black Ops 2 era más de... Era la polla, hermano. Era facilísimo ese mapa, cabrón, con el gigante ese. Era la polla. Qué gigante. Hermano, el gordo es ese de la cerda. Que sí, pero ahí también estaban las brujas. Y los hay en el laberinto con las putas brujitas de los cojones. Hermano, era la polla eso. Yo me he pasado. El mejor mapa era Granja. Granja era una puta mierda. A mí no me gustaba en nada. Lo mejor era Transit. ¿Pero cómo que Transit, hermano, con el monito ese ahí? De los cojones. A mí me molaba más estar en el autobús, hermano. Era la polla. El mejor... Origins tiene que entrar de los mejores. Origins lo he probado muy poco. Pueblo, tío. Pueblo me encantado. Pueblo también era la polla, hermano. Era todo gracioso. Encima lo ponía Ronda 20. Ese estaba guapo. Ya veis. El de la cárcel. En la Ronda 20 con 20.000 y una pistola. Sí. Y también... Y también... Escuche, Black Ops no tiene el totem. Me encanta ese mapa. No me habré hecho ronda siendo dos personas. ¿Y Ascension? ¿Y yo Ascension? No, Ascension no lo he probado. Ah, va. Igual que... Me suena haberlo probado una vez, tío. No me gustaba nada, tío. Hermano, es una mierda. A mí no me gustaba. Pero Ascension, cabrón. ¿La Thunder Gun esa? No. Y también me ha molamazo el... El de Black Ops 3 en Dericentraje, hermano. Estamos bien abajo. Dericentraje. No, los de Black Ops 3 lo tiene todo muy bien hecho, la verdad. Dericentraje ha marcado. Los mejores zombies son los... Los de Black Ops 2. Hermano, no me habré pasado un día. A ver, yo si te digo la verdad, los mejores zombies son los de Black Ops 1. No. Killer Totem sí, pero luego estaba... Shangri-La, que era una mierda. Five, que era una mierda con el científico. Yo no puedo opinar porque nunca he jugado... No lo sé. La verdad, Black Ops 2, el de Rhys ese. Cuando nerfearon la arma esa de ácido. ¿Recordáis el de Rhys? Del chino. Yo me acuerdo con la Mark II, hermano. Qué bestia, en Burio. Y la arma... La rega... La arma esa que... La arma esa que lo hacía Palomita, ¿no? No sé, no, no. He jugado a otro lado en el mundo. No me acuerdo mucho. Tío, tío, pero es que no sé. O sea... Que a lo mejor ese es el del 2, cabrón. Pueblo. Trampilla. Yo era el típico que... Yo era el típico que... En easter egg era penoso. Pero en subiendo el ronde era un cheto, yo. Es que yo no hacía stress. Yo hice... El de Burio. A ver, yo lo hacía con mi amigo ahí, de chill. Yo lo que hice es el intro de Burio. El de... El traje no me costó nada... Hacerlo, chaval. Escucha, me acuerdo yo las rondas que duré. Haciendo el truco de... De la trampa. Y salíme fuera del mapa en Burio, hermano. La parece imaginaria. Hermano, según la gente, es el mapa más fácil de todos zombies. Mentira. El más fácil... El más fácil es transit, hermano. Si te metes al bus y es casi imposible que te maten. Me han matado a Wallvan. Te he visto morir, bro. En garaje me han matado a Wallvan, tío, a ver. Te he visto. Que bien que la esquina, hermano. Me voy a tener que poner una mira aquí al final. ¡Hostia puta! Te he visto morir, bro. Me rusean Tú, Skype, vete con el Dark Ness Anda a ver qué hago yo No, 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 si yo vine a reforzar Yo vine electrocutar, no para otra cosa Vete con él Aunque si muero de aquí, vuelve Te voy a movil, ¿sabes? No muere el pose, creo Toma No, hijo de puta Termite Hostia, la reventada Buena Buena No, vea, siete de vidas ha quedado Pero el último es el miestro Que viene Estoy muerto Uno por derecha y la norma por la izquierda Bueno, que vengan ellos al cuartito Les regalas un globo si vienen para allá Están como muertos No tiene al lado Grande Está a tu derecho pegado, ¿eh? Qué pena Madre lío, madre lío Madre lío, eso A ver, por favor, reportad trampillas Ay, que casi se la hace Ay, que casi se la hace Mire, mire, mire Ay, lo justo, tío, lo justo La última bala, las últimas balas Hermano, es que Si La cosa es Yo hubiese aguantado ahí Si no hubiese una nómada En plan, no hubiese aguantado Y nada más se quedaba sin balas Le salía, ¿sabes? Es como si no hubiesen cazado ahí Te cazo, ¿por qué? Y te dejan a ir a la Hermano, es que habéis muerto dos aquí En principio de ronda, cabrones Claro Pero la Ella está un poco mal puesto El daño que ha Ah, no, 23 Bueno, así me lo creo No, hombre, quita bien, quita bien Quita bien, porque tenés muchísima carexía Ah, qué bandido, anda Eh, pero hay refuerzos en las trampillas, por favor Sí, que hay un refuerzo Y yo pongo el buscair Es que no puedo ir con ella Porque si no tarda cinco horas en llegar Yo he puesto ya el refuerzo de trampillas Encima, no me encajaran Eh, a ver, Ella, pues A ver, yo imagino que él habrá puesto Un refuerzo donde puso el escudo Imagino Ah, arriba del escudo lo puse Ah, claro, claro Mira, aquí hay una trampilla Aquí hay una trampilla ¿A qué me refuerzo aquí, por favor? Ah, yo sí estoy poniendo hila en las bombas Para que no os jodan Ya que para que no entren Tú quieres entrar A ver, mira, aquí va una Aquí hay que poner una trampilla Otro dron, otro dron Se escapa ¿Cómo que se escapa? Dio dron Dio dron A uno En la mira, por favor Aquí también, por favor Tiene que estar refuerzando en la bandería, ¿sabes? Que esto no ha refuerzo a nadie Aquí está pared Aquí, aquí Yo ya no tengo más refuerzo No, por lo huevo no No hay más Yo por lo menos no tengo América aquí Vaya Está ido Vale, lo espero Si viene Se lleva al muchacho No, no Hermano, me viene Jack Hale y Ash Yo me piro Hermano, me están tirando ese cabello Mira por aquí Está aquí el Thermal Hola, es guapa Te veo Sigue Jack ¿Dónde? Veo las, tú Espera, me voy a la derecha Chinefio Chinefio ¿Qué hace no tenía? Tú, está en puerta ya Lo he visto Conectame esto, mire Hostia Venga, tonto Yo que sé Ahí viene el caíz, el gordo Me viene a quitarla aquí de encima Muy distinto Y yo me caigo Me he quedado ahí Oye, te vas a quitar el caíz, eh, el gordo Ponlo otra vez Si, estoy muerto No, pues por eso es bien Vendrás Toma Derecha, derecha Estoy por ahí, estoy por ahí Estoy por ahí Estoy por ahí Estoy, 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 estoy Sí, sí, sí Izquierda Por ahí, por la puerta Por la izquierda Decidme si el jacal sigue vivo Eh, no Lo ha matado Pues el que queda en Mavrik Está a 20 de vida 25 Me ha jodido con mira Vale, dale tú Hay uno atrás Hay uno atrás Por la rotación Hazme caso Por la rotación Uf, casi ¿Bueno? No sé quién Hay una derecha No piquen, no piquen Buena Ay, me la quita, eh Qué asco de mira Asquerosa ¿Has visto? Ya me ha vuelto En la primera ronda Empezó en la primera parte MVP Luego en la segunda última Y en la tercera Pa volver a hacer MVP Ya se ha ido uno, eh Yo soy bueno en todo Solo que Una idea de este mapa Venga, vamos a ver Te jodes Ah, te jodes Quiero ratones Yo dame ratones Hostia, yo no digo nada Pero yo ante Yo ante el jacal El primer mapa MVP Ha sido Llámame En el segundo Ha sido tú Y en el tercero Va a ser Llámame Va a ser entre tú y yo Yo creo El MVP siempre No, no, no Ahora vengo yo Ahora me toque Porque el Evil Pro Muy malo El Darkness también Y luego Dani No se sabe ¿Cómo que el Dark? ¿Cómo que yo? Yo como que yo malo Tú estás siempre en medio De la tabla Hombre, pero Hombre Es normal, ¿no? Eso tío Llámame Siempre está primero Y si no está último A ver Una partida Coño La primera primero A ver A ver, entonces A ver A ver, a ver Una cosa A ver alguna cosa A mí, entonces Me llamáis Dani, ¿no? Y al otro Lo llamáis Dark Al Darkness, ¿no? A ver si nos ponemos de acuerdo Eh, sí Vale, vale A ponernos de acuerdo ¿O no puedo otra cosa? La Valtilla Es una gorda O sea, no Valkyria, no Perdón El Doc Lo malo es que Con Ela no puedo hacer Spawn Ni nada Así La Ela Nunca va a saber Una Ela Haciendo un Spawn Porque va a palmar Si lo hace Rook O sea, Doc ¿Qué? Alguien tiene Para hacer rotaciones Tío Que la haga aquí No Soy Ela No puedo Ah, vaya Voy a ir reforzando Donde se hace Las rotaciones Ya Es que Ahí no, tío Ahí no ¿Donde se ha roto? Voy yo que sé Aquí en punto Aquí y aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Ahí está la ventana Abre aquí Porque esto No lo van a abrir Ellos ya Pero ¿Qué hace? ¿Ela saliendo? Dale He conseguido Que se maten Me quedo sin balas Sofía en balcón Sofía Está chupiendo No, no, no No, no ¿A quién? Eso no es el trasero De alguien No En plan Esa cuerdecita Ahí yo del final No, coño Es un teléfono de ese Raros Madre mía Como está hinchando El lesión Tío Yo he puesto cámara Si queréis verla No, yo no quiero Solo quiero que se azome Por aquí Este pic Tío, hay uno en ventana Mira la segunda Vale, se los voy a disparando Te va a piquear Camito Es malo que se hayo listo Si queda un minuto Si no pique Ahí va a descargador Alguien mire cámara ventana Yo miro Ella, te estoy mirando Esa sala Yo, Ella No hay nadie Vale, guapo Vale, aquí tenéis A Thermite Ah, Capito Perdón En ventana Ella, la escalera De tu izquierda Ella, te viene Ella, te viene Doc, te viene No, no, no Te viene Vale Un momento No te puedo curar ¿Cuántos segundos, hermano? Los he marcado La Sofía va a entrar por el nexo Doc, por ahí Está piqueando la ventana Está en la parte de la derecha Según tu lesión Está ahí Se lo está manteniendo Se ha acercado a la pared Está piqueando Vale, vale Vale, hombre ¿Qué? Lo llevan Hola Buena Tiene seda Aguanta ahí Está ahí el nexo Tiene que estar ahí No pique, no pique Vete, vete, vete Vete a la torre pequeña Roto para la torre pequeña Vete, vete, vete Sí, sí No me caso No, no, no Vete, vete Que tienes el seda en la ventana Vete Deja lo que plante Nada, tío Nada, ya Cállate Déjale Vale, lo habrá hecho bien Lo ha matado Vale, de puta madre Pero lo mejor ahí es irse Si lo mata, luego ya le puedes echar la bronca Sí, va Pero lo mejor ahí es irse ¿Cómo ha entrado, tío? Se había comido un pincho, ¿sabes? Se había comido un pincho, ¿sabes? Un caje que llegaba Yo no sé ni cómo me ha matado a mí la Sofía, tío Si he estado aguantando pie A mí es que antes me he comido una nomás Yo he conseguido que se mata Yo lo siento, chavales Pero después de un 11-1 He entrado en un 1-3 Y todavía no ha acabado la partida Vamos a ver Oye, y antes después de un 10-10 no sé qué No sé cuántas muertes 10 Es que te juego, te lo juro que yo soy un jugador muy irregular O sea, me puedo hacer de repente un 0-5 Y luego de repente la siguiente un 15-2 Yo soy de hacerme nueve partidas perfectas y una mal Va, en serio Puedo tener una o dos mal Pero vamos, yo sí destacar Mira, llámame destacando ¿Qué haréis sin llámame en esta partida? No habréis ganado ni una ronda A ver, a mí me pique la polla A ver, yo antes me he hecho 0-5 Y tampoco estoy para presionar Es que el 360 del final Como me había acabado la partida interior Ha sido muy rico ahí el 360 Es que yo no voy con tanta sensibilidad No me pongo a hacerlo 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 Ah, que no me pongo a bajo Seguí en la bomba A ver, AJ Piensa, he bajado ¿Ves a un drone que está subiendo de abajo? Y tú vuelves de abajo a abajo Por si acaso, ¿no? Oye, ¿dónde está la bomba aquí, tú? A ver, yo, veis mi drone Dormitorio No, es que no entraba la otra bomba Mira a mi drone Espera en un segundo No quiero Voy a hacer doble 360 Mira, Pablo, ahí, Pablo La verdad es difícil Mirar mi drone Mirar mi drone No Intentando atravesar unas barreras Que no puede Casi, bro, casi Para el próximo Vamos a ganar Andas que son cuatro Y dropeadas no quedría yo Es que no las quedaría a ver Y ya está, tío Es que me recuerda a esto O sea, las paredes de las casas Me recuerda un poco a Muriel No, así Hijo, eh Pero nada Mi mamá me ha muerto por un Vigil Vigil a 70 Qué asco de Vigil, tío Llámame, mira Mira la Ivana Se viene Se viene ¿Dónde sale Ivana? Voy a ver la muerte de Ivana La muerte de Ivana Pues nadie se viene Ahí, se van a saltar, eh Toma Nada, hombre ¿Qué coño hace con su vida? Entra, entra Entra sin miedo Vamos Ya no le quedan Vayan malos Venga, chavales Procedan casi Profear, profear Joder, tío No me dejes plantar, cabrones Tío El Iquivio ha tenido la suerte De que un bandit Vamos Le abren por detrás Y se entera ¿A qué? Sí Madre mía, chaval ¿Cómo se mueve el niño? A mí me dicen que me muevo todo raro Pero que soy todo bueno Sí, sí, sí No, no, no Sí, yo me refiero al Hostia, me han escrito al Gemai ¿Qué mierda me han escrito? 1-3 no 1-3 no termino Aquí yo tengo que terminar El primero por mis cojones Toma Venga, ya puedes soñar Ya puedes soñar Con que vas a coger a Yamame Y se pone a ¿Sabes lo que te digo? Que me va a poner Fuce No Es leche Si no, fuce con ligera y silenciado En verdad, entera Venga, ¿lo quieres? Yo lo quiero Pues no, jamás En plan, ya necesito lo saber Va a ser una DotaEV Va a ser DotaEV En plan Yo no voy a decir nada En el accesorio que llevo Sale, me ha llegado el Gmail Habitaclea Ventajas y desventajas De comprar un PIS en En No da propiedad Habitaclea Oletín 371 Hostia, ¿hay un jugador Y del Madrid? ¿Quiere que me independice? Hay un jugador del Madrid De baloncesto Que ha dado positivo En el COVID-19 En el coronavirus Que hay un jugador De baloncesto De baloncesto De real Madrid Que ha dado positivo En el COVID-19 Rudy Pues yo que sé Yo no sé ni Quién van a jugar En el Madrid La verdad No, yo tampoco En plan En el baloncesto Ni no lo tengo Ni puedo que Porque no me gusta Y no lo miro tampoco A ver Yo sé que está El power Llámame, reparece con nosotros Con todo Por culo Deja, llámame ir a su bola Hola, Dark Knight Hola ¿Qué pasa? Y yo os voy a enseñar una cosa En plan Todo menos Mirad la Lash Un segundo Miradla Escuchad esto Estoy llamando Para poder ir a Rush Se viene el silenciador Muy bien por ti Hace años que no uso silenciador Escucha, veinte a Rush La pizarra me trae Tiene que caer Silenciador me recuerda Mis tiempos mancos No sé por qué Yo que tenía un tiempo Yo tenía Yo que tenía Un periodo de tiempo Que estuve muchísimo Dándole que gané Pero con el silenciador Ah, casi por no morir Uno tocaba Vale, Frost Según el tercer izquierdo No sé por qué No sé por qué Es no por qué Es no por qué Es no por qué Es no por qué Ay, casi le pillo Ya la maté Ya, tranquilo Cuidado, Zofía Hermano, ¿cómo se ha sacado la espinilla? Nice, no, nice, nice Ikvi Ikvi Ikvi, déjate perder Dos MVP vas de Yamame Y tú solo uno Es que hasta cuando caí Me he echado a dos hermanos Con la pistola Me trae esta Mira, el chile Tío, no es ese hermano Esa musiquita, tío Mira, Yamame Qué bonita eres ¿Quién era Sofía, tío? Un malo El 9 Que el Evil Pro Que se lo quería hacer Dios, bro Ah, que era Platino 3 El Gucci Killer, tú Bueno, chale Estoy jugando ya Ah, qué bien No he subido ahora Dos por dos puntos Pues a mí me falta nada, tío Me falta 20 puntos Para llegar ahora 20 puntitos más Array, array, áral Tío 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 Gracias.